Hola Géminis, hoy es viernes 11 de mayo de 2018 y si estás solo o sola te envuelve un tono de fantasía y ensueño que te hace poner la cabeza en las nubes. Si estás acompañado o acompañada te sientes impedido y sobre todo te sientes con ganas de ayudar a los más necesitados. El amor está favorecido para ti, pero también debido a tu sensibilidad extrema en este viernes puede ser fácilmente sugestionable debido a la luna. La fortuna te sonríe aunque te parezca lo contrario todavía y si recientemente padeciste de alguna decepción sentimental no te inquietes pues la alegría estará regresando a tu presente. En estos momentos tienes una onda de atracción envolviéndote que debes aprovechar. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aunque la vida moderna es algo complicada, cuando se priorizan las necesidades siempre encontramos un espacio para cuidar nuestro cuerpo. ¿A qué esperas? Hay muchas excusas para no hacer ejercicio y una de ellas es el tiempo. Así que ni lo pienses, simplemente haz algo más. En cuanto al trabajo, durante esta etapa astral tendrás en tus manos papeles, documentos y ofertas que te asombrarán por su diversidad y promesa de mejoramiento profesional. Separa un horario en estos días para dedicarte a estudiar algo nuevo relacionado con tu actividad laboral. De esa forma te harás más valioso aún en tus superiores. Eres muy buena o buena trabajando cuando te lo propones y lograrás grandes cosas. En cuanto al dinero, es el momento para apremiarte. Además, cuando piensas que no podrás pagar algo realmente urgente, puede venir la fortuna a tu lado y sales bien de las situaciones complicadas. Así será ahora, pues tus intuiciones son claras y si las sigues al pie de la letra, te indicarán el camino a seguir para conseguir aquello que buscas. Quizás te deben algo de dinero y hoy es un excelente día para volver a solicitarlo. En cuanto al amor, tu personalidad vibra y te sientes seguro o segura de tus sentimientos. Sin embargo, debido a una mala interpretación, podrías estar juzgando mal a cierta persona que siempre te ha apoyado, pero ahora, por motivos ajenos a su voluntad, está algo distante de ti. Felizmente se trata de algo transitorio y pronto recuperarás lo que pensaste que habías perdido. Verás cómo será así. Si estás soltero o soltera, se avecinan días muy hermosos con encuentros que te satisfarán plenamente tanto social como personalmente. Tu nivel de energía de hoy es muy alto. Precisamente por eso extraerás tanta filosofía de tu día. En cuanto a lo que tienes que aprovechar, es tu calidez humana que te ayuda a escuchar a los demás y a expresar tu amor. Tienes un don para escuchar a los demás. ¿Nunca has pensado en dedicarte a alguna profesión relacionada con eso? En cuanto a lo negativo, cuidado con recordar momentos tristes del pasado, porque todo lo que activas en el presente relacionado con el pasado acaba volviendo al presente. Cuidado por lo tanto también con las conversaciones que te entristezcan, que te hagan estar más flojo, más floja, con menos ánimo. En cuanto a las compatibilidades de hoy, en lo positivo, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, como Virgo o Capricornio. También la relación con otros signos de agua, por ejemplo Cáncer, Escorpio y Piscis, está muy favorecida para ti porque hoy puedes tener muy buena conexión. En cuanto a lo negativo, evita las fricciones con los nativos de tu propio signo, Géminis. Asimismo con los arianos, el signo de Aries. No olvides que son fricciones dialécticas relacionadas con la comunicación. No tienen nada que ver con que te quiera menos o que hoy no seas compatible para nada, sino que es simplemente dialéctica, lo que sale de tu boca en relación a lo que hables o lo que comentéis. Así que intenta no entrar en temas escabrosos porque podrían venir reproches. En cuanto a lo general, estás en un tono armónico con los signos de tu elemento y también hay muy buena energía con el signo de Libra, que no lo hemos mencionado antes, pero con Libra hoy te puedes sentir muy cómodo, cómoda, sobre todo porque últimamente estás en la búsqueda del equilibrio y Libra precisamente es quien tiene la respuesta del equilibrio. Así que si conoces algún Libra no y necesitas un consejo, hoy precisamente Libra es quien te lo puede proporcionar. Por otra parte, te animo a que te suscribas a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho porque estamos a puntito de llegar a los 100.000 suscriptores y me encantaría personalmente que estuvieses presente cuando llegue esa cifra porque lo que se prepara para este canal va a ser maravilloso y no me gustaría que te lo perdieses. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de otro excelente día.